Si usted es de las personas que se está preparando para ser la ciudadanía de los Estados Unidos, es residente legal en el territorio de los Estados Unidos, y se está preparando para convertirse en ciudadano después del 1 de diciembre venidero, usted debe escuchar atentamente lo siguiente. Ha cambiado la prueba para la ciudadanía norteamericana. El examen será otro, más complicado, más complejo, con más preguntas, y usted tendrá que estudiar mucho más. Así lo ha anunciado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. A partir de este 1 de diciembre del 2020, se someterán los migrantes que están legales en el territorio de los Estados Unidos, los residentes permanentes legales que presenten su solicitud de ciudadanía, deben tomar una nueva versión de la prueba, distinta a la actual que estaba vigente desde el 2018. que va a tener esta prueba, pues bueno, aumenta el número de preguntas y respuestas que se deben estudiar. El examen aprobado por las autoridades en 2008, perdón, y hasta ahora vigente, había dicho 2018, perdón, es 2008, abarca el estudio de 100 preguntas y respuestas como parte de la preparación para tomar la prueba. El nuevo examen vigente a partir del 1 de diciembre del 2020, contempla el estudio de 128 preguntas y respuestas, es decir, se añaden 28 preguntas al examen de la ciudadanía. Reitero, se añaden 28 preguntas al examen de la ciudadanía. Hasta ahora, el funcionario, usted iba a la oficina, le llegaba su cita, usted iba, el funcionario que lo atendía durante la entrevista final, le hacía 10 preguntas de una lista de 100. El solicitante debía contestar satisfactoriamente 6 de esas 10 preguntas, es decir, el 60%. Pero, ojo, aunque la puntuación se mantiene en el 60%, en la nueva prueba, el funcionario del Servicio de Inmigración y Ciudadanía le va a formular 20 preguntas. Primer cambio, pasamos de 100 preguntas a 128. Segundo cambio, pasamos de 10 preguntas a 20, en lugar de 10, de las cuales usted debe responder satisfactoriamente 12. Según tercer cambio, primer cambio, pasamos de 100 preguntas a 128 que usted debe estudiar. Segundo cambio, se pasan de 10 a 20 preguntas que le van a hacer. Tercer cambio, usted debía responder solamente 6 de manera correcta. Ahora tiene que responder 12. Ese es el tercer cambio. Cuarto cambio, importantísimo. Antes, cuando usted iba, le hacían las 6 preguntas. Usted respondía pa, 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 las 6 de manera correcta, ya no le hacían más preguntas. Ahora el funcionario, si usted responde bien las 12 preguntas, el funcionario debe continuar el cuestionario hasta alcanzar la pregunta 20. Cuatro cambios fundamentales. Primero, se pasa de 100 a 128 preguntas que usted debe estudiar. Segundo, se pasa de 10 a 20 preguntas las que le tendrá que hacer en esa entrevista. Tercero, usted tendrá que responder en lugar de 6, 12 preguntas de manera correcta. Cuarto cambio, cuando usted responda las 12, vienen 8 más, porque el funcionario debe completar el cuestionario de 20 preguntas. Así que es importante que usted sepa eso. El memorándum del Servicio de Inmigración y Ciudadanía destaca que la agencia, escuche bien, va a continuar administrando solo 10 preguntas de las que se requieren 6 respuestas correctas a inmigrantes que califican a una consideración especial, ya sea porque son mayores de 65 años o porque han sido residentes legales durante al menos 20 años. La prueba de inglés no cambia. En esta parte, la persona debe leer correctamente una de tres oraciones y escribir una de tres oraciones. La capacidad de hablar se mide durante la entrevista. Según el comunicado del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USCIS ha trabajado diligentemente en la revisión del examen de naturalización desde el 2018, para lo que se ha confiado en los comentarios expertos en el campo de la educación de adultos. La prueba de naturalización es uno de los requisitos imprescindibles para obtener la ciudadanía americana. Esto es, que le miden ahí conocimientos de historia, gobierno, valores y tiene que demostrar que sabe leer y escribir y hablar un inglés nivel básico. Las pruebas de inglés, reitero, no cambian. La persona debe leer correctamente una de tres oraciones y escribir bien una de tres. Y, por supuesto, la entrevista, si usted no tiene los requisitos, será en inglés y ahí le miden cuál es su capacidad de diálogo. Así que ya usted lo sabe, si se va a ser ciudadano de los Estados Unidos a partir del 1 de diciembre, le tocará un examen más complejo, de 100 a 128 preguntas tendrá que estudiar, tendrá que responder en lugar de 6, 12 de manera correcta y en lugar de 10 preguntas le harán 20 preguntas obligatorias, de las cuales para calificar, para pasar, tendrá que responder de manera correcta, 12. Así que ya lo sabe, mucha suerte y estudiar y a prepararse para este examen. Esto es para toda aquella persona que quiera hacerse ciudadano de los Estados Unidos. Leo sus comentarios. Dice Yalina Lima, gracias a Dios ya hice mi ciudadanía en agosto. Sí, te harán las 20 preguntas de todas maneras. Sigo leyendo aquí, dice aquí que se están preparando para la entrevista. Pues mucha suerte y a estudiar y a mantenerse preparados. De esta manera estoy terminando esta emisión de Facebook Live. Gracias a todos los que me han seguido, gracias a todos los que se conectan, que comparten, que me dejan sus comentarios. Recuerde que siempre estoy en vivo, lunes, martes, jueves y viernes, empezando este lunes, esta semana de acción de gracias. Por eso, gracias por el placer de que me dedican, de su tiempo, de sus mensajes, de compartir. Demos gracias por todo lo bueno que nos sucede. Incluso démoslo, gracias por lo malo, porque nos permite aprender. Demos gracias por estar en familia, por estar unidos. Demos gracias por tener un trabajo, por tener salud, por vivir en libertad. Demos gracias también a este gran país que nos acoge y que nos permite a cada uno de nosotros luchar por nuestros sueños y aspirar al cielo, porque ese es el infinito. Así que muchísimas gracias a ustedes que me acompañan cada día, a los que me siguen en mi cuenta de Instagram, Daniel Benitez News, a los que me siguen en mi cuenta de YouTube, que se suscriben a mi canal, por supuesto. Ahí también tenemos una cita. Así que de esta manera me estoy despidiendo. Recuerde, activen las notificaciones para que sepa cuando estoy en vivo. Y como siempre les digo, las noticias no se detienen, yo tampoco. Así que los espero.